En el estadio municipal de Urcos Con todo lo que se preveía, ¿no? Un Garcilaso que sabe jugar en condición de local Que encuentra un gol rápidamente, aquí lo vemos Marca Garcilaso, primer gol, rebote Y lo sorprende en la idea que podría haber tenido Wilmar De jugar solamente con el Chapu Y Preciado, que también se le lesiona Esa es otra circunstancia Ahora, un partido rodeado de esos pequeños detalles Que son los que te van haciendo cambiante el mismo Algo que tenemos que rescatar es En un 3 a 0, que prácticamente liquida el encuentro Porque después se dan toda esa serie de circunstancias De detalles que mencionábamos Pero que terminan por no cambiar el panorama general Si los detalles, si las situaciones El penal, aquí una ingenuidad De Chuy De Chuy Y Ferreira, así lo hayan tocado levemente Termina por magnificar la falta Y ocasionar el penal que cobra Yo digo que de manera correctísima Que fue menos penal que el que le hicieron a Gafano De acuerdo Y lo vamos a ver después Y otro gol, Marca Garcilaso De tiro esquina Confusiones No sabían de quién había sido el gol Y dado Y dado